En Centro Óptico La Viña y Óptica La Viña cumplimos 10 años con ustedes, ofreciéndoles siempre calidad. Hemos brindado una asesoría profesional, estamos en constante capacitación, contamos con optómetras profesionales, responsables y capaces de buscar soluciones eficaces y eficientes para lograr la mejor calidad visual en cada paciente. Y por eso en todo el mes de mayo tenemos promociones para todos, grandes descuentos en monturas, consultas y lentes. Queremos consentir a los clientes que han confiado en nosotros y darles la bienvenida a los clientes que quieran adquirir nuestros servicios por primera vez. Si quieres saber más, visítanos. Nos puedes encontrar en la carrera sexta número 603, diagonal al Banco Agrario, o en la carrera séptima número 1029 en la calle del Comercio, en UBAT. Llámanos al teléfono móvil 313-855-0414 o al teléfono fijo 889-0337. También puedes conocer más acerca de nuestros productos y servicios en Facebook como Opticas La Viña o en Instagram como Opticas La Viña Raya al Piso. No esperes más y danos la oportunidad de mostrarte un servicio diferente y único. Porque tu misión es nuestra misión.